Hola, soy Emilio Rantia y estas son algunas cosas que no sabías de mí. Mi color favorito es el negro. Mi comida preferida son los mariscos de mi papá. Alimento que detesto, las guayabas. Si fuera un superhéroe, sería Wolverine. Expresión mexicana favorita, no me p*** a Samione. Mi lugar favorito en el mundo, creo que todavía no lo conozco. Mi lugar favorito, Puebla Los Fuertes. Mi olor favorito, cuando vas pasando por una tienda departamental en la zona de jabones y cremas, ese olor en específico. La mejor travesura que hice de niño fue esconderle un cochinito a mi hermana, donde guardaba su dinero. Con mi primer sueldo, invité a mi hermana a comer. Un momento histórico que me hubiera gustado vivir es la época romana. Me llamo Máximo Décimo Meridio. Mi golosina favorita en la infancia es el pez. Mi caricatura favorita de niño era Rocket Power. Y Arnold. Prefiero la Champions o la Libertadores. Si no fuera futbolista, hubiera estudiado Ingeniería Civil. Mi emoticon de WhatsApp favorito es la manita. Estas son algunas cosas que no sabías de mí. Así que mucho mejora estaría dudso. Continu Перgo. Uof. Pez. Pez. Y gehele.